El alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, Roberto de la Torre, en rueda de prensa dio a conocer algunos aspectos importantes de la administración. El directorio está convocado a su primera sesión para el día miércoles a las 10 de la mañana en el Salón de la Ciudad. El directorio está conformado por el alcalde que lo preside, por el concejal Paco Mesa, está integrado también por el presidente de la Federación de Barrios, el ingeniero Elías Hachero, está también conformado por el delegado de las juntas parroquiales rurales, que ya fue notificado por el Consejo Nacional Electoral, que es don Iván Quispe, presidente de la Junta Parroquial de la Parroquia El Triunfo, y por la directora de planificación del municipio. Estamos proponiendo una terna que está presidida por el ingeniero Walter Espino. Bueno, lo que se ha cambiado así es el logotipo, pero no el mensaje de la ciudad. Puyo, Ciudad Canela, es un mensaje aprobado por el cuerpo edilicio, por lo tanto, si hay cambios tendrá que reformarlo ese cuerpo edilicio. Lo que hemos procedido a cambiar es el logotipo. Hemos tenido que cancelar más, yo creo, de 50 contratos que tienen relación con las fiestas de la ciudad de Puyo. Realmente hemos tenido que cancelar desde muchos de los participantes en desfiles, como en actividades como elección de reina. En sí, no se canceló en la anterior administración nada de aquellos que organizaron para las fiestas de Puyo. ¿Podemos hablar de montos, doctor? Bueno, todavía no tengo una conciliación de todos los montos, mientras nos salgan todos los pagos y ahí podemos hablar de los montos. También hemos procedido a cancelar contratos de ínfima cuantía que realmente en forma numerosa se han firmado y se han aprobado su cancelación en la última hora y que naturalmente como institución tenemos que proceder a su cancelación. En todo caso, esto nos va a permitir sanear la contabilidad, sanear las cuentas del municipio y por eso no hemos nosotros contratado en este tiempo hasta poder determinar en qué condiciones nos encontramos. Esta tarde conoceré la proforma presupuestaria para el año 2014 y allí podemos, por ejemplo, tomar nota y determinar las medidas económicas que vamos a tomar. Por ejemplo, existe un convenio para ejecutar obras en coordinación con las juntas parroquiales a razón de 100 mil dólares por cada parroquia. Esta partida está gastada más de 1 millón 600 mil dólares, o sea, por arriba de lo que estuvo presupuestado. Pero lo más grave es que en las últimas semanas se aprueba una reforma al presupuesto prorrogado en la cual se le elimina del millón 300 mil dólares, o sea, hay 800 mil para 13 parroquias y está gastado 1 millón 600. Estos son los desfases técnicos, contables, presupuestarios, de liquidez que realmente afectan al municipio y que tenemos que corregirlo. En todo caso, lo importante es que la ciudadanía conozca la realidad en que hemos recibido la institución. Lo que viene adelante es indudable, es nuestra responsabilidad tomar decisiones administrativas, tomar decisiones en talento humano, tomar decisiones en cuanto a obras, tomar decisiones en cuanto a la jurisprudencia que conduce a la municipalidad. Si el municipio se ha dejado contratado, yo creo que hay alrededor de 86 personas contratadas a última hora, nosotros hemos considerado que no es necesario provocar una terminación inmediata de esos contratos en forma global, que debemos ir haciendo un análisis pormenorizado de qué personal es necesario y qué personal no es necesario. Y en aquellos casos que se determina la conveniencia institucional de prescindirlo de los servicios de alguien, lo estamos notificando. Pero en realidad es un número muy reducido, extremadamente reducido, y los nuevos empleados también extremadamente reducidos.